hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor vamos a comenzar con el signo de leo para el mes de marzo y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a leo en el terreno sentimental a lo largo del mes de marzo como siempre os digo si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda vamos a comenzar con los leo que estáis solteros bueno 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 me gustan las cartas que salen leo me gustan porque vais a dejar llevar por la persona correcta no vamos a ver leo vais a estar entre dos caminos bien vais a tener dos frentes abiertos una de las personas os digamos que yo a ver yo os dije en el vídeo general va a haber dos personas en vuestra vida una de ellas se va a delatar o el destino va a querer que vosotros deis cuenta que esa no es la persona adecuada no pues es lo que dice aquí una de esas personas se va a va a sacar no su lado negativo y os vais a dar cuenta que esta persona es una persona como que oprime como que os quiere tener atados como que esta persona de cara a futuro os llevaría a una de aún a una caída o a una desilusión grande entonces aquí lo que dicen las cartas vais a acoger el otro camino no vais a acoger la acoger la persona correcta bien la persona correcta me dicen las cartas que es alguien que os libera en muchos aspectos de vuestra vida es una persona que viene muy marcadas y yo lo digo es una persona que viene sufrida bien entonces vamos a ver cuando las personas vienen muy marcadas o vienen sufridas como yo digo pues le cuesta un poquito lo que es a la hora de demostrar exteriorizar lo que sienten y demás entonces una persona que a la hora de demostrar desconfía no se muestra como con cierta falta de confianza en sí mismo o en sí misma bien yo quiero que tengáis eso en cuenta vamos a ver qué más nos dicen las cartas para vosotros leo en el terreno sentimental vamos a ver esta persona de fuera no es del mismo lugar que vosotros dicen las cartas viene de una relación de engaños si engaños bastante engaños y engaños fuertes no sólo infidelidad sino engaños más fuertes todavía es una persona que ha sido o que lo hago que lo han o la han manipulado mucho no entonces que dicen las cartas que podéis encontrarlos con una persona pues con mucha falta de confianza no es una persona que cuando os conoce a vosotros leo es un mundo nuevo totalmente no es como como el niño pequeño que ve por primera vez es el mar no es lo que dicen las cartas no simbolizan así es un mundo nuevo va a vivir cosas muy distintas a las que ha vivido con vosotros bien entonces yo esta persona si vio que marca una etapa importante en vuestra vida yo lo único que a lo mejor os puede no estar para atrás si no nos gusta es mucho que es una persona como que tiene mucho o demasiado demasiado apego con alguien de la familia demasiado hasta el punto que no está mal tener el apego con la familia con algún miembro de la familia en concreto no está mal tener tener ese apego no pero este apego que aquí sale me sale como fuera de lo normal entonces que hizo las cartas vosotros en este aspecto leo podría ir a lo mejor intentar pensaron las cosas y demás pero veo que como que vais a entender o vais a lo que es saber llevar a esta persona no no por esta razón vais a dejar de conocer a esta persona lo que dicen las cartas bien vamos a ver qué más situaciones nos marcan por aquí leo para vosotros que salen cartas muy bonitas vamos ah ah en un principio mira lo que yo veo en un principio en esta relación no 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 es de las relaciones que dicen que dice es buff esto va muy deprisa esto esto me asusta no es algo que va lento realmente yo como lo veo yo si os tengo que decir que veréis digamos los caminos abiertos con esta persona porque me sale como que vaya a ver los caminos abiertos tanto vosotros leo como la otra parte la otra parte más que vosotros si lo digo vais a conocer a la otra parte no es cortar de otras cosas así sé si os habrá pasado alguna vez cuando conoces a alguien y no no tiene a lo mejor o no te llama esa atención en un principio pero luego conforme vas conociendo a la persona y ser pues tiene esto me gusta esto me gusta esto me gusta esto no me gusta que tiene que haber algo que no me gusta también pero esta es así es como se va a desarrollar esta relación leo en un principio eso es una persona que bueno que no es que sea un boom cuando conocéis esta persona pero conforme la veis conociendo a partir de la segunda quinceana de marzo cuando le veis ya como que ya os gusta esta persona bien lo que yo quiero transmitir ya me iréis contando cómo van las cositas leo ya veréis contando vamos a seguir con los leo que estáis casados y como no los que estáis en pareja a ver yo os dije la tirada general veo un mes un poco no complicado del todo sino como que con cierto altibajos como que a leo no le gusta ciertas actitudes de la pareja no como que bueno ahí hay actitudes que os van a decepcionar bastante dicen las cartas no pero no es una razón de ruptura a mí no me marca una ruptura entre vosotros realmente bueno yo mira lo que os digo yo veo en un principio primero de marzo bueno porque todo fluye bien que os vais a dejar llevar bien liberación en la pareja se acogen beneficios proyectos que se le va viendo el color entonces esto hace que la pareja crezca pero hay ciertas actitudes digamos más bien rozando finales de mes aproximadamente que todo este que que todo este beneficio que todo este éxito que se disfruta a primeros de mes como que la actitud de vuestra pareja no nos encajan como que no no sientan bien ciertas actitudes entonces esto es lo que hace que a vosotros se os creen dudas bien pero esto es pasajero yo también quiero leo que lo tengáis en cuenta vale vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí para vosotros leo todo el mundo le pasa pues que a veces no controlamos en las palabras las actitudes o no nos damos cuenta simplemente vamos a ver es que se han producido muchos cambios en vuestra vida leo se han producido muchos cambios y estáis como asimilando estáis asimilando los cambios dicen las cartas entonces el cambio que yo veo os queda un mes os queda un mes todavía con tensión yo no os voy a adornar las cosas ni os voy a engañar entonces dicen las cartas que ese cambio que se produce en su momento pues todavía le queda en el mes de marzo de ciertas tensiones bien ahora yo os digo podéis tener momentos que querer querer tirar con todo y demás podéis tenerlos podéis pensar lo podéis pensar lo podéis pensar lo no os voy a decir que no es pero también como que os veo sentados pensando cómo era vuestra vida y cómo es ahora vuestra vida no entonces asimilando los cambios que se han producido y que no tenéis por qué alteraros por ese cambio bien en lo que ellos quiero transmitir que el cambio que vosotros os podéis hacer al cambio y que todo fluya bien en lo que es lo que quieren transmitir las cartas bien leo a ver yo leo mira os voy a decir una cosa sobre todo para los que tenéis hijos vale esto va para los leo que tenéis hijos no es conveniente por lo menos a lo largo del mes de marzo que se tapen ciertas cosas de los hijos que se oculten ciertas cosas de los hijos a la pareja lo que están indicando las cartas cuidado con esto porque esto puede puede provocar alejamiento no entre entre la pareja prestar mucha atención a ese tipo de cosas también bien vamos a ver qué más nos dicen las cartas también leo veo como que hay hay una persona en vuestro entorno familiar como que os provoca mucha inestabilidad pero no porque se meta en vuestra relación ni nada por el estilo esta persona a vosotros tiene inestables bien o bien nos preocupa esa persona o algo así el caso que marca mucha es inestabilidad vamos a ver leo vuelvo y repito lo que hoy comentado con el tema de ocultar cosas con los hijos provocarías y obstáculos vale ciertos obstáculos y gordos es si esto se descubriera saliera a la luz y creedme que en esta vida todo sale créeme de verdad parece ser que vamos a ver si leo tiene parejas de leo tiene pensado hacer un es como un viaje aquí dicen las cartas y va todo relacionado con el tema de los hijos esto el viaje lo relaciono con tema de hijos sobre todo para los que tengáis hijos o adolescentes o mayores que se puedan quedar solos y de las cartas que os lo penséis bien el viaje vale es lo que están transmitiendo entonces yo lo transmito a vosotros cuidado que os penséis bien el viaje que no es el momento que no es el momento porque se podría haber un problema bien en el tema familiar y ya hablo en conjunto leo no solo parejas dicen las cartas que se va a ver como que va a comenzar que tiene que comenzar a abrirse a abrirse los caminos a abrirse a verlo todo más claro bien esto hace referencia a la persona que os pone nervioso o nerviosa leo el tema familiar hace referencia a esa persona un familiar que os pone nervioso o nerviosa como que vais a comenzar a verlo un poquito más claro más adelante que no os preocupéis bien eso por un lado es que saco cartas y saco cartas y no sé por qué me quieren indicar mucho el tema de los hijos de leo adolescente hijos de leo los adolescentes que cuidado o que no lo dejemos solo o que o que no ocultemos cosas de los hijos porque se podría estar proyectando algo o provocando algo más grave o algo así entonces prestarle atención al tema de los hijos bien sobre todo las madres sobre todo las madres que son las que siempre están como vamos supongo que somos las que más cubrimos y las que más tapamos no entonces prestarles mucha atención por favor bien ya me iréis contando cómo van las cositas que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de marzo pauloso conmigo llamad a los teléfonos cero pues Gracias por ver el video